Amigos de Jackie Junior, hoy el consultorio veterinario es aquí precisamente en Servicio Médico Veterinario Canópolis con el médico veterinario Jaime Hernández Rizo para hablar de un tema que hoy a todos nos incumbe porque bajan las temperaturas y queremos saber de qué se pueden enfermar nuestros perros si bajan las temperaturas, el frío. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y es un honor siempre estar aquí contigo. ¿De qué se pueden enfermar nuestros gorditos? Ah, de muchísimas cosas. Mira, algo que es bien importante y qué bueno que me tocaste ese tema. Nosotros somos muy sensibles a los cambios de temperatura, a los seres humanos y a veces somos un poco insensibles ante nuestra mascota. Siempre hay que tener en consideración que si nosotros percibimos el frío, el perro lo percibe igual. El perro siente el frío, incluso a veces lo siente más porque él está en contacto con el piso. También dependiendo del tipo de piso, pues va a ser el tipo de frío que va a sentir. Pero definitivamente si nosotros estamos conscientes de que nos ponemos una manga larga, de que nos ponemos una bufanda, de que nos ponemos un gorro y el perro lo traemos igual, debemos de ser conscientes que también requiere de un recubrimiento extra en muchas ocasiones. Si es muy, muy importante, ya empieza ahorita el otoño, bueno, ya vamos en otoño, va a empezar el invierno y con eso se vienen las bajas de temperaturas. Ya empezamos a sentirlas aquí en la ciudad de Guadalajara. Algo que sí recomendamos siempre es que si el perro es de manto corto, que eso quiere decir que tiene poco pelo. De pelo pegadito. Pegadito, como un weymaraner, como un labrador, como un doberman, o un chihuahua, un perro de un ratonerito, un perro de pelo muy cortito. La recomendación siempre será ponerle algún tipo de abrigo. Siempre es importante medírselos bien, ver que no se lo vayan a orinar o no lo vayan a ensuciar. Porque muchas veces vamos a la tienda, vemos algo que creemos que le queda y lo ideal es que es como los niños o como nosotros mismos, ir y probárselo. Porque de esa manera es la única manera de poder ver que no vaya a tener ahí, luego al rato una infección por contacto de la pipica. A lo mejor la orina se concentró en ciertas áreas y le quemó la piel. Entonces, esto es importante. Incluso, muchos perros no requieren del suéter. Muchos no, muchos sí. Hay algunos que son peludos por su naturaleza. Poniendo de ejemplo, un antiguo pastor inglés. Ese tipo de perro es sumamente peludo y ya viene con su cobija integrada, por decirlo de alguna manera. Ya trae ese recubrimiento de pelo que le ayuda a protegerlo del medio ambiente. Pero, ¿cuál es el punto importante de esto? Muchas personas me dicen, no, no, es que ya no le voy a hacer nada en el pelo porque ya viene el frío y quiero que tenga su pelo. Ok, correcto hasta cierto punto. Si ese pelo se encuentra anudado, ese pelo no va a tener la capacidad de poder proteger al animalito del frío. Si está hecho un nudo, no va a tener ese tipo de reflexión hacia el frío, no lo va a repeler. Si está bien cepillado, si está bien atendido, claro que le sirve porque esa es la parte que le amortigua. Entonces, si tenemos que ser muy conscientes. Si tenemos un perro de pelo y no le hemos cortado el pelo, tiene que estar bien cepillado. Si, no, no más no hacerle la peluquería pensando que el puro pelo le va a proteger. Exacto. Para nosotros eso sí es bien importante transmitirlo a las personas, que las personas sientan la necesidad de atender bien a su perro. Cepíllenlo. O sea, cepíllenlo si se puede. Y en épocas de fríos, con mayor razón. Porque me ha pasado lo contrario. Muchas veces cuando el paciente es en época de calor, eso es cuando lo rasuran, es cuando lo cepillan. En época de fríos es cuando más se tiene que cepillar porque es cuando más lo necesita. Necesita que tenga ese colchón de aire entre el pelo para que le pueda proteger del frío principalmente. O sea, muchas veces pensamos que los perros nunca tienen frío, pero sí tienen. Claro que lo tienen. Hay que ponerle su cobijita, su camita, algo, ¿no? Que no estén en el contacto del suelo tan helado. Definitivamente. También es muy importante ese perrito que a veces lo tenemos fuera, en el balcón o en una cochera. Nosotros debemos de protegerlo siempre por los cuatro lados. Hay personas que me dicen, es que tiene un tejabán. Sí, pero ahí entra el frío. O sea, necesita tener una protección. Algún tipo de cobertizo, pero que esté amplio, que tenga paredes. Entonces, porque si nosotros nos dormimos en esas condiciones bajo un tejabán, el frío lo vamos a sentir igual. Entonces, el perro sufre de frío. Eso es muy común aquí en Guadalajara porque tenemos un clima muy cálido. En época de calor es mucho calor y el perro, pues, en un tejabán, pues, a lo mejor si está bien ventilado, siente gusto. Pero en el frío, no. En el frío padece las inclemencias del clima. Entonces, sí necesitamos ser muy conscientes. El perro con el frío se puede enfermar de muchas cosas. Principalmente enfermedades respiratorias, como son las propias, como las gripes que también le dan a los perros esas influencias. Les pueden dar problemas como la tos de las perreras, que es una bordetela. Les puede dar problemas de bronquitis, de tracheobronquitis e incluso hasta de neumonía. Oye, doctor, nosotros tomamos en estas temporadas que la vitamina C, que el Aderogil, le voy a decir, que nos protegemos. ¿También a los perros se les da? Sí necesitan suplementos, claro que sí los requieren. En ese caso, el médico veterinario será el mejor encargado para poder decir qué es necesario para cada perro. ¿Y en qué dosis? Sí, porque a veces es muy común que nos dicen, ¿sabes qué? Es que el doctor me recetó el Aderogil o me recetó la vitamina C. Claro que es buena, hay que vigilar las dosis, hay que ver si el paciente es indicado para dárselo. No todos los pacientes son requeridos por eso. Tienen características a veces irritantes en el estómago. Entonces, si es un paciente que tiene vómitos recurrentes, no le recomendaría a lo mejor algunos productos. Sería una irresponsabilidad decirle, compre la vitamina C tantos miligramos por kilo. No, no, no. Es un error, o sea, no, no debemos ni de automedicar nosotros, ni menos al perro. Porque el perro es muy delicado de su estomaguito. Entonces, si nosotros perdemos la vía oral, que es de lo que vive el perro, nos metemos en un problemón. Entonces, pero claro que se requiere y claro que deben de visitar a su médico veterinario. También para que cheque su vacuna, para que cheque su vacuna de bordetela principalmente. Que esa es la que más nos afecta en esta semana. Bordetela, la tos. La famosa tos de las perreras. También les da su atarro. También. Entonces, protegerlos del frío, ponerles un suetercito, sí. Sí. Quitárselos a lo mejor a cierta hora del día, ¿no, doctor? Sí. Yo insisto, no soy yo muy amante de ponerles suéteres o ropa a los animales. Si no, la requieren. Perro de pelo corto definitivamente lo va a requerir. O sea, así como nosotros nos ponemos nuestros abligos, nuestros suéteres, nuestros mangas largas, el perro también lo requiere. Hay que vigilar, muy muy importante en época de fríos, todo lo que son la nariz, todo lo que son los cojinetes, lo que son los callitos. Incluso hay un producto muy bueno en forma de crema que es para evitar ese tipo de resequedades porque en esta época se reseca mucho esa parte. Entonces, y con el frío, por ejemplo, si nosotros hacemos caminar a nuestro perro, lo sacamos temprano, también hay que vigilar esos hábitos. Algo muy importante, no estoy diciendo que no saquen al perro. El perro tiene que salir, pero sacarlo a horas más adecuadas. El perro no nos dice nada, el perro ve la correa y quiere salir y se pone contento. Pero muchas veces no notamos que nosotros traemos doble calcetín y traemos el tenis y el perro va descalcito, ¿no? Aunque, entre comillas, están diseñados para ello, ya los hemos tropicalizado mucho nuestra forma de vida. Ya la forma de vida que tiene el perro actualmente es una forma más pasiva. No es el perro de campo, no es el perro que está en la granja. Ese perro es más rudo, está diseñado para otras condiciones. El perro actualmente en la ciudad, el citadino, pues sufre más de eso. Incluso ya se han vendido o se venden unas botitas especiales. Por ejemplo, cuando lo vamos a llevar a lugares muy agrestes, ¿no? Que hay piedras y eso. Igual puede ser para el frío, porque se percibe, ¿no? Si nosotros ponemos las manos, vamos a decir, ay, si se siente feo, ¿no? Debemos de ser muy sensibles ante esto. Pero yo me enfoco más que ponerles zapatos o ponerles ropa. Ser muy conscientes de que el perro sufre y de que el perro no debe de estar en balcones, no debe de estar en un tejabán. Dejarlo entrar. O sea, ser un poquito más sensibles ante eso, porque el animalito, muchas personas se han tratado de poner a averiguar, a ver si aprenden o si tienen inteligencia. Lo que debemos de ser conscientes es que sienten. Claro. Doctor, el agua al tiempo, no del refri, ¿verdad? No, 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 claro que no. Sí, tiene que ser al tiempo. Esa no hay ningún problema. Le digo, yo me refiero más bien a procesos físicos del medio ambiente. Del interperio y eso. Así es. Protegerlos. Sí, claro. Nosotros qué bonito. Hay que tomarlo en cuenta y ser más conscientes y cuidarlos. Claro que sí. O sea que sí se incrementan las enfermedades respiratorias en esta temporada. Totalmente. Es una realidad. Es algo muy sencillo. Así es. ¿Qué tal? Pero vamos a platicar más adelante también de los dolores articulares, pero eso será en otra cápsula. Gracias, doctor. Gracias, María. Un placer. Muchas gracias. Síguenos en YouTube. Jackie Junior TV. Gracias. Gracias. Gracias.